A todos ellos un abrazo cordial de Cúcuta. Número 2, Inquieta de las Huacas. Número 3, Rumorosa de la Pamela, Monta de los Jairo Tobón. Número 4, Fanaticada de los Rayanes, Monta Fabio Armando Castaño. ¿Cómo olvidar esa competencia de Gitana de los Acantos en Feria de Flores? Una competencia magnífica, gran campeona, una gran demostración. Inolvidable competencia que hay en la ciudad de Medellín en Plaza Mayor, una hija de Barrabajo de los Acantos. Número 1. A la prueba individual, Doña Bella de Tierra Nueva, a una 92 meses de edad de color castaño. Es una hija de Hermano Sol de Villa Milena, André Lecaria. André Lecaria fuera de concurso sobre lo materno. Borse Chinchi, su creador, propiedad de La Susana, en La Susana, en Río Negro, Antioquia, Monta Fabio Armando Castaño. Número 1, Doña Bella de Tierra Nueva, este gran campeonato, este gran campeonato, a nombre y con el patrocinio del Politécnico Sianco, www.sianco.edu.co, o llamar a nuestra línea única a 444-55-58, y aquí para averiguar por nuestros diferentes programas técnicos laborales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cierra esta tanda el número 4, fanaticada de Los Arrayanes, 50 meses de edad de color castaño. Una hija de fanático de Providencia, fanática de Malibú. Su abuelo materno, fantástico de Las Vacas, criador Los Arrayanes, propiedad de La Susana y Pastel Río Negro, Antioquia, Monta, Fabio Armando Castaño. Número 4, fanaticada de Los Arrayanes. Número 4, fanaticada de Los Arrayanes, 50 meses de edad de color castaño. Número 4, fanaticada de Los Arrayanes. Número 4, fanaticada de Los Arrayanes, tradicionales, científica de Scientific Political, Israel, a las distintas, expertidades de La Biblia. Eh,jänado, somos. Número 4, fanaticada de Los Arrayanes, 6 meses de edad de color castaño. Número 4, fanaticada de Los Arrayanes. Número 4, fanaticada de Los Arrayanes. Erad feedback. Número 48, 1, 1, el catóric인 Tocan Domíkigo, carpacrusco. Número 49, 1, 1, 2, 1 , 6 meses de edad. ¡Gracias! 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 Estos son los resultados de este gran campeonato de las hembras de la Proche Galope Colombiano. Estamos en la transmisión de www.josuscaballo.com ¡Gracias! Gran campeona de semifinal del Proche Galope Iglesias, compr designated parteamericana.. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!